Nos encontramos con la profesora María del Carmen López Segura, que viene de la Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios de México, que viene a platicarnos sobre toda la labor que hace esta asociación para ayudar a las mujeres y pues bueno, para beneficiarlas en su labor profesional. Mucho gusto, profesora. Encantada Carolina, mucho gusto. Pues ahora sí, ella nos va a venir a platicar, cuéntenos, ¿qué es lo que hace la federación? Pues muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con la comunidad de San Luis Potosí. La Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios es un organismo no gubernamental, no lucrativo y de servicio social. Como tú lo acabas de mencionar, esta federación se integra de clubes y o asociaciones, en las cuales lo único que se persigue es la superación integral de la mujer. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues cada club o asociación realiza diversas actividades con el fin de recabar fondos y otorgar becas, principalmente a las mujeres universitarias, aunque algunos clubes también le dan a las preparatorianas o niñas de secundaria. Pero finalmente nuestros estatutos señalan que debemos buscar la superación de la mujer en forma integral. Y fíjate Carolina, precisamente pasado mañana, miércoles 25, es el día de la no violencia en contra de las mujeres y las niñas. Y también nuestra federación lleva conferencias, talleres, pláticas a las mujeres de las colonias marginadas, a las mujeres que no tienen la oportunidad que hemos tenido, quienes tenemos una carrera profesional. Les quiero comentar algo sumamente importante que la Federación Nacional patrocina y ayuda a la integración de una escuela de enfermería en La Paz, Baja California Sur. La semana pasada estuve en La Paz y constaté que tenemos 248 alumnos que están estudiando enfermería y que la federación totalmente cubre esos gastos con la aportación de todas las asociaciones y o clubes. Bien, y la federación, bueno, ¿en qué estados de la República se encuentra? Tenemos una federación en el Estado de México con varios clubes en el Distrito Federal, en Aguascalientes, en Jalisco, en Sonora, en las dos Baja California, tenemos aquí en San Luis Potosí, en fin, estamos en diversos estados y estamos precisamente el objetivo de mi visita aquí es invitar a las mujeres de San Luis Potosí que se incorporen al club de San Luis Potosí, que de alguna manera coadyuven al mejoramiento profesional, personal, psicológico, de otras mujeres menos afortunadas que nosotras. Perfecto, pues bueno, aquí en San Luis Potosí ustedes se pueden contactar con la federación en los teléfonos 817-95-92 y en el 813-4650. Pues muchísimas gracias por su visita y pues bueno, ya saben, les recordamos los teléfonos 817-95-92 y 813-4650. Y desde luego agradecerles este espacio y que se comuniquen con nuestra presidenta aquí en San Luis Potosí, la señora Rosa Alicia Álvarez. Ella está gustosa de recibirlas y nos encantaría que se incrementara la membresía para poder ayudar a más mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.